Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 16 de marzo del 2022, son las 4 con 19 minutos de la mañana. Y continuando con los compañeros del estado de Hidalgo, que sé que son poquitos los que ven el video, pero bueno, es información importante. Está llegando un correo electrónico donde mencionan el cambio de envío de documentos. Así que se los voy a compartir y le agradezco a la maestra Raquel Tobar porque nos compartió el mensaje. Así que aquellos que no les ha llegado el correo electrónico o una de dos o hacen lo que dice el correo o se ponen en contacto con USICAM de su estado de Hidalgo para que les manden de manera correcta el correo electrónico. ¿Sale? Estimado aspirante, con la finalidad de dar cumplimiento al registro y verificación documental del proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 22-23, me permito informar a usted que derivado de los problemas técnicos de la plataforma informática que sigue sin servir, nos ha obligado a cambiar temporalmente, eso dice, temporalmente el mecanismo de envío de documentos. Por lo anterior, de acuerdo a la hora de su cita, deberá enviar sus documentos como se establece en el anexo 2 de la convocatoria, dando respuesta a este correo electrónico adjuntando los siguientes documentos. Por eso hay que checar muy bien cuándo es la fecha que te corresponde, porque si logran habilitar la página, pues ya no van a necesitar que lo mandes por correo electrónico. Por lo que entiendo, están mandando este correo 24 horas antes de tu cita. Así que por eso debemos estar muy al pendiente y si no, pues marcar a UCCAM de su estado. Vean esto y aquí viene, identificación oficial, cómo se debe de nombrar, el tema que es obligatorio, los que son obligatorios, aquí están, el caso de inglés, el promedio, los cursos que son opcionales, la experiencia docente opcional, listo. Y dice, sin otro particular, quedo en usted atentamente, dirección de evaluación y operación, teléfonos 771-717-3500, extensión 3601 y 3568. Bien, el correo electrónico que están enviando se titula citas 16 de marzo. Por eso menciono que sería importante que se pusieran en contacto con UCCAM para ver si les va a tocar por correo electrónico o si les va a tocar por la Liga de Hidalgo. Entonces, este es el correo electrónico, aquí se los pongo el nombre que llegó. Por eso les digo que está llegando este correo 24 horas antes. Así que manténganse atentos a esta información para que no pierdan su oportunidad de continuar con el registro. ¿Sale? Bien, hasta aquí la información. Espero que sea de utilidad esta información. Gracias a los compañeros que siguen compartiendo los correos electrónicos. Cuídense mucho, denle like, comparte la información. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.